¿Qué es la institución nacional de derechos humanos? El rol que cumple en el monitoreo, el control, el seguimiento de que las políticas públicas garanticen efectivamente los derechos humanos, que se vaya tomando conciencia y se produzca un cambio cultural de la importancia y la centralidad que esto tiene. Tomando en cuenta que el rol que juega de Ousman, de defensora del pueblo, implica que debe ser autónoma para garantizar que la sociedad se vea protegida, que las personas, los colectivos, el pueblo, los habitantes, los ciudadanos, nos veamos protegidos en nuestros derechos, que deben ser garantizados por el Estado, pero el Estado debe aceptar ser controlado para esto. Es de esperar que el sistema político fortalezca esta institucionalidad que no sea partidizada, sino que justamente refleje la expresión de las conquistas que la sociedad, las demandas que la sociedad tiene ante las opacidades de derechos humanos que nosotros vemos constantemente en determinadas áreas y que deben ser superadas en nuestra sociedad desde la democracia y el ser republicano. ¡Gracias!